Hola de nuevo a todos, bienvenidos al canal Meteo Windy, jueves 21 de noviembre. Quiero hablaros en primer lugar de la situación en la zona de Honduras. Como ya sabéis, ayer os comenté que este frente frío número 10 podría dejar lluvias importantes. Vais a ver que en efecto lo está haciendo. Y luego también si hay la posibilidad de formación de nuevos ciclones tropicales de aquí a que prácticamente termine ya el mes. Alguno de vosotros ha comentado de la posibilidad de un nuevo ciclón tropical por Honduras o Nicaragua. Bueno, vamos a analizar esto y vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que nos indican los modelos que tenemos aquí. En primer lugar deciros que ahora mismo se están registrando lluvias muy fuertes en toda la zona como estáis viendo aquí. Ese triángulo entre Puerto Cortés, San Pedro Sula, La Ceiba, es decir, ese triángulo en toda la zona del norte de Nicaragua. Lluvias muy importantes, tormentas como estáis viendo aquí, se ven perfectamente como están cayendo rayos en toda esta zona. También durante el pasado día, ayer también lluvias, también en toda la zona de Guatemala, en el interior de Guatemala. Ahora mismo todavía se están registrando esas lluvias, pero poco a poco se van desplazando hacia la zona más oriental, hacia el este. Y ahora mismo, como estáis viendo, llueve muy fuerte y con mucha intensidad en ese triángulo que os decía de Puerto Cortés, San Pedro Sula y La Ceiba. Fijaros que si os pongo ahora mismo lo que nos indican los modelos para hoy, vais a ver aquí que si os pongo aquí, por ejemplo, San Pedro Sula, por poner un ejemplo, aquí veis que nos está marcando que para hoy las lluvias que se esperan es más de 50 milímetros de lluvia, sobre todo a primeras horas del día, como estáis viendo. Luego ya a medida que vaya el día pasando, esas lluvias van a ir poco a poco a menos. Y ya para mañana las lluvias también va a haber, pero menor cantidad, como veis, de 2 a 5 litros. Por lo tanto, esto es ahora mismo lo que nos menciona para esta población. Vamos a poneros ahora también, por ejemplo, Puerto Cortés, para que veáis, por ejemplo, como vosotros simplemente haciendo esto en esta página, que es muy interesante porque realmente va muy bien, va muy bien. Bien, fijaros aquí cómo ponemos diferentes localidades, vamos buscándolas para que nos indique, en este caso, las posibles cantidades de lluvia. Y fijaros cómo hace un aviso para Puerto Cortés, Cortés, mejor dicho, ves cómo hace un aviso de 50 a 100 litros por metro cuadrado en un intervalo solo de 12 horas. Ojo a ese dato, en un intervalo solo de 12 horas. Así que, por lo tanto, eso puede causar inundaciones repentinas de desbordamientos de ríos, arroyos y deslaves de tierras en zonas que puedan ser peligrosas. Así que tenerlo muy, muy en cuenta. Es decir, que vosotros veis aquí claramente cómo nos avisa de los peligros en toda esta zona junto con el radar para que vosotros veáis. Ya os decíamos ayer que para hoy se esperaban que en algunas zonas las lluvias podrían superar los 100 milímetros a lo largo de todo el día. Así que, por lo tanto, tenerlo, por favor, muy en cuenta en toda esa zona que os he dicho, Puerto Cortés, San Pedro Sula y La Ceiba. Todo ese triángulo claramente puede registrarse muchas lluvias. Fijaros que si ahora ya ponemos las lluvias que se esperan para los próximos días, vamos a irlo viendo para que vosotros lo veáis. Fijaros cómo hoy todavía lluvias que podrían estar rondando los 130 milímetros de lluvia en toda esa zona. Pero si ahora vamos desplazando esto hacia el próximo día ya para el viernes, fijaros que ahora ya, aunque también en el norte de Honduras va a seguir lloviendo, pero ya con mucha menos intensidad, se desplazan más hacia la zona, como veis, del Caribe de Nicaragua y también la zona del Caribe de Costa Rica. Es donde se pueden registrar lluvias que podrían estar rondando también los 80 o 100 milímetros para mañana viernes en Costa Rica. Así que tenerlo en cuenta porque este frente, sus restos, está dejando claramente fuertes precipitaciones y lluvias muy intensas ahora mismo. En cuanto al tema de las posibilidades de nuevos ciclones tropicales hasta finales ya de la temporada, bueno, pues ahora mismo el Centro Nacional de Huracanes, como veis, nos indica que ni en ninguna de las cuencas, la que más nosotros seguimos, la del Pacífico Oriental y la del Atlántico, pues como veis, no hay ahora mismo visión de que se puedan formar ciclones tropicales. Si vamos incluso todavía un poquito más lejos, a 168 horas, es decir, una semana, fijaros que ahora mismo ningún modelo de los que normalmente se siguen aquí en la Universidad de Florida, en esta página web, tampoco indica que haya formación próxima de ciclones tropicales. Y si nos vamos también por otra parte a esta otra página, que ya va incluso hasta el 4 de diciembre, ya hemos pasado el fin de la temporada en el Atlántico y en el Pacífico Oriental, fijaros que tampoco indica ninguna probabilidad ahora mismo de ciclones tropicales, simplemente lo que nos indica es algo más de lluvias de lo normal para la semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre en la zona del norte del Caribe, es decir, al sur de Cuba, República Dominicana, Costa Rica, esa sería, perdón, Puerto Rico, eso serían las zonas donde podrían haber más lluvias, como lo estáis viendo aquí, pero que no porque probablemente sea por ciclones tropicales, simplemente por frentes fríos o por otras condiciones que ya iremos viendo a lo largo de los próximos días. Pero ahora mismo, de momento, todo indica que no hay, por lo menos a la vista, probabilidad de nuevos ciclones tropicales, así que tenedlo en cuenta para aquellos que todavía estéis preocupados, porque veis otros vídeos, otros canales, otras cosas que a lo mejor están anunciando esa posibilidad. De momento aquí ya os digo que en 168 horas no se ve nada, ya veremos a ver si a lo mejor con las nuevas actualizaciones mañana hubiera algún cambio para más adelante a lo largo de este mes cuando vaya ya terminando. De momento nada más, simplemente mucho cuidado, mucha atención a las lluvias que se están generando ahora mismo en el norte de Honduras porque ya ha llovido mucho y como estáis viendo ahora mismo, el radar indica lluvias muy fuertes en toda esa zona que os he dicho anteriormente. Gracias y como siempre, mucho cuidado, nos vemos en próximos vídeos.